entramos a departamento de un cuarto es alfombrado cuando uno entra directamente está entrando básicamente al living room ventanas incluso las ventanas para guardar sus chaquetas lo que ustedes quieran del otro lado tendríamos lo que sería para el comedor en line room con la puerta para salir a la parte de atrás en la puerta trasera este clóset de mantenimiento ahí está básicamente lo que es la calentada del calentador de agua y la calefacción en la cocina al lado del comedor tiene conexiones para la doble secadora si usted tiene usted la puede traer si no puede rentar la estufa es a gas la nevera caminamos y tenemos el pasillo al lado izquierdo tenemos el cuarto cuando entramos al cuarto podemos ver que tiene ventanas con mucha luz cuando damos vuelta tenemos el closet bastante grande y la puerta salimos de la puerta al lado izquierdo tenemos lo que es el baño el baño es cerámica tiene un trocecito básicamente pueden meter las toallas productos que ustedes necesiten para que van y este sería todo el apartamento de un cuarto la puerta izquierda es la de atrás la puerta de enfrente es para bajar a la salida principal